En el Cádiz se preparan para la lucha por el ascenso, algo que el abuelo Cifuentes aún no tiene en su dilatada carrera como profesional. Hoy la sesión se ha centrado en lo físico para aguantar una carga de partidos que se espera con impaciencia. Parece que no hemos estado en ese parón de dos meses de confinamiento, preparando ya el partido contra el rayo que la gente lo está deseando ya. En el Almería Guti le tenía preparado hoy a sus futbolistas una doble sesión de trabajo. Para conseguir el ascenso directo, que está a cinco puntos, el Almería tiene que buscar la victoria desde el primer partido en casa del Albacete. Y el físico será clave. Con partidos cada 72 horas, lo que necesitas es gente fresca, gente con esa mentalidad de ganar, gente con hambre. Y bueno, este equipo la tiene y estoy seguro que vamos a llegar al objetivo que todos queremos. El Málaga ha trabajado el aspecto táctico hoy en una sesión de recuperación. Su objetivo es huir de los puestos de descenso a solo tres puntos. Pellicer y sus jugadores ya miran al partido contra el Huesca en casa. Nosotros desde el primer momento que hemos llegado, el míster es lo primero que tiene en la cabeza, ¿no? El partido de Huesca, él nos lo deja. Desde el momento que hemos llegado, está pensando en el partido y estamos listos para ello. Todos esperan realizar ya entrenamientos como antes del coronavirus, el lunes como muy tarde.